Es cierto Una excepción A veces he comido con tortillas Pero esta vez prefiero Un platillo mejor Y vete acostumbrando Que pasadita a las doce Retume la ventana con la balda A medianoche, quiero ver tu silueta En la cortina Me vale madre si manda la poli Tu vecina, y vete acostumbrando A mis detalles, te lo digo Y diles a tus padres que tienen Un nuevo hijo, que no les interesa Si ando chueco, ando derecho Diles que a su hija yo voy a llevar al cielo Y vete acostumbrando A que a veces venga pedo Será en esos momentos donde te diga Te quiero, porque debes de saber Que en el pecho tengo una roca Ahorita vengo pedo y quiero Besar tu boca Vete acostumbrando muchachita Tu me quieres, se te nota Y vete acostumbrando a mis detalles, te lo digo Y diles a tus padres que tienen un nuevo hijo Que no les interesa, si ando chueco, ando derecho Diles que a su hija yo voy a llevar al cielo Y vete acostumbrando a que a veces venga pedo Será en esos momentos donde te diga Te quiero, porque debes de saber Que en el pecho tengo una roca Ahorita vengo pedo y quiero Besar tu boca Vete acostumbrando muchachita Tu me quieres, se te nota